¿Cómo andamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andas? Decía que parezco Romay. Claro, me parecía, sí. Pero bueno, no me aguanto hasta mañana. No, ya me imagino. Encima que yo no estoy al aire todos los días. ¿Qué estuviste viendo de la movilización? La verdad es que estaba reunido mientras lo veía, pero dos o tres cosas. Tienen varias aristas, ¿no? Una, primero que vos sabés que los mercados estaban viendo qué pasaba con esto. Porque los mercados no creen que sea socialmente y políticamente digerible. Este ajuste. Piensan que no va a pasar, que en algún momento va a tener problemas el gobierno. Y esto era una primera prueba. Estaban divididos ahora porque decían, bueno, fue una prueba esto. Estaba el ejército del movimiento Evita. Los llamo ejército porque cuando los ves venir son impresionantes, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, esto es muy chiquito. Segundo, crear un show para que hoy hablemos de eso y no del DNU que se viene esta noche. Esa es la noticia. Esa es la noticia. Después lo fallamos un poco más. Y tercero, la presentación de un Estado policial, ¿no? De un gobierno policial. Se parecía mucho. Te hacía acordar a 2001. Te hacía acordar a Obama viendo el ataque, ¿no? A Saddam Hussein, creo que fue una cosa así. Que él estaba ahí mirándolo. A ver cómo lo mataban y haces caras y qué sé yo. Pensemos que es un gobierno de Santiago Caputo, ¿no? Más que de Bullrich. Un publicista, de un tipo que genera... Y lamentablemente yo soy de los que creo que hay que analizar bien por qué llegó mi ley. Este periodismo tan miserable en algún lugar hace miserable a un sector de la población. Sí. ¿No? Seguramente la gente no me va a querer mucho por qué diga eso. Pero hay un sector de la población que se ha vuelto cruel. Se ha vuelto cruel. Este... Y que entonces goza con esto. Goza con que le caigan a palo a la gente, ¿no? El discurso Babio Checopares, ¿eh? Este... Y ellos han comprendido eso y lo utilizan porque algo tienen que hacer durante este año que van a hacer un ajuste tan grande que te van a empobrecer. Te tienen que entretener con algo. A la gente le gusta la represión y están convencidos de que ese es el enemigo del pueblo, que el problema de la Argentina es que te corten la calle. Lo van a entretener con eso. Ahora, el tema es el DNU de esta noche. ¿Qué sabemos? ¿Tenés info de qué tiene? El DNU, la verdad, es la desregulación total de la economía. Es algo... Yo estoy seguro de que la gente no votó eso. Es que cada uno exporte lo que... Digo, si querés exportar todo el trigo, exportalo todo. Si querés exportar toda la carne, exportala todo. Vos fíjate que la carne había encontrado un techo. Ya la gente había dejado de comprar carne. No quería pagar 10, 12 mil pesos. Pero si vos lo podés exportar, no hay problema. Podés cobrarlo 25, ¿no? Un cambio muy grande. Va a pasar lo mismo con el trigo. Va a pasar lo mismo con el aceite. Todas esas cosas que se cuidaban todos los años no se van a cuidar. El alquiler. En Argentina, a partir de que empezamos a alquilar a los extranjeros, tenemos más demanda que oferta. Entonces, si no tenés ninguna ley que lo regule, o que le dé un marco, aunque sea, no dejan de crecer. Eso va a generar... Entonces, por un lado, va a generar problemas de alimentación y, por otro lado, problemas de vivienda. Vamos a empezar a ver gente durmiendo en la calle. Regulaciones laborales que van a desaparecer las horas extras. Cosas por el estilo, ¿no? Decir, bueno, vos hoy trabajaste 12 horas, bueno, ya lo vamos a compensar un día que la empresa no tenga nada que hacer. Claro, estás en tu casa. Cambiar todas las reglas del juego. Hacerlo rápido, como dijo Macri. Hacerlo más rápido. Y más fuerte. Y más profundo. Yo creo que eso no es lo que quiere la sociedad argentina. Pero bueno, es una elección en donde están tratando de convencer a la gente que lo votó el 56. Yo creo que lo votó el 30. Estoy convencido de eso, de que lo votó el 30, que no hay más de un tercio de los argentinos que quieran eso. Y van a ser días complicados. Y Milley es un tipo que no tiene nada para perder. No es un político que estuvo 30, 40 años pensando que iba a ser presidente y llegó su momento. Él y la hermana querían ser famosos, iban a los programas, qué sé yo, y los pusieron ahí. No tiene nada para perder. Y dura cuatro años, dura cuatro años. Si la gente se cansa antes, él le habrá dicho, bueno, yo estuve acá. Bueno, qué sé yo, el presidente anterior tampoco estaba. Sí, sí, cree que ya hizo historia. Claro, claro. Llegó a ese lugar. Y me parece que tiene una característica particular, que es... Guarda, es un tipo inteligente, Milley. Un tipo inteligente. Pero no sopesa las consecuencias. No mide el daño que hace con cada cosa que hace. Uno en la vida a veces puede hacer lo que quiere y no puede evitar las consecuencias de sus actos. Algunas nos preocupan las consecuencias de nuestros actos. Y hay gente en la que no. Yo creo que él no. Creo que no sabe nada de política, como no sabe la hermana, que es la que manda. Con gente inteligente, repito. Creo que no entiende nada de este juego. Y lamentablemente va a haber mucho sufrimiento. Después eso de cuánto dura, o si explota, o si no explota. No, no tengo la mera idea. No, lo que sí saben son Caputo y Sturzenegger. Claro. Eso saben que están tocando. Ahora, vos pensá que la influencia de los medios de comunicación para que dos personajes como Bullrich y como Sturzenegger, que generaron en 2001 la peor crisis política, económica e institucional de la historia argentina, pueden estar hoy gobernando. Eso tenés que tener una cobertura de los medios que blanqueen todas las miserabilidades que ha generado tu vida para poder volver y estar gobernando hoy y tener el poder de hacer lo que están haciendo. Los medios son muy importantes. Claro, Sturzenegger incluso sin ser funcionario, además. Claro, sin ser funcionario. Porque hoy... Bueno, eso le da cierta impunidad, ¿no? Porque después, ¿cómo lo juzgan si el tipo no era funcionario? Exacto. Sí, sí, sí. No, y cuando lo juzgaron a todos, yo arranqué con eso. En esta comparación con 2001. En 2001, cuando juzgaron a todos por los asesinatos, salieron todos impunes. La Rúa murió impune. La Rúa y todo, y Colón, y todo su gabinete salió impune. Y cuando juzgaron el megacanje, también salieron todos impunes. Está muy lejos de ser una democracia esto, ¿no? Porque, no sé, si yo digo ahora una mala palabra, están todos los medios diciendo a Navarro, le dijo una mala palabra al presidente. ¿Ves? Si ellos te dan vuelta al país, te funden, te roban, qué sé yo, los medios no dicen nada. Hay periodistas que han armado causas. Y ahí están. Y Netflix les hace una serie. Es una época, no sé cómo... Digo, se va a recordar como una época muy oscura de la historia argentina. Como alguna vez hubo. La década infame. Es una década infame. Y lo que vimos hoy, un presidente... Nada, un gobierno cívico-policial, digo, ¿no? Un presidente ahí sentado, en vez de en el sillón de Rivadavia, sentado con la policía. Sí. Para no permitir ejercer el derecho a la protesta. Que además, más que protesta, era casi un aniversario, ¿no? Una conmemoración. Sí, sí, se hace todos los años. Del 20 de diciembre. Nada nuevo. Le suman siempre una consigna contra el gobierno de turno, como le pasó al kirchnerismo también. Todos los 20 de diciembre está esto. Yo lo que creo es que... Que Argentina no va a ser convertida en Perú o en Chile. Que hay fuerzas acá. Que hay hombres y mujeres, que se ha demostrado, con la capacidad de lucha suficiente para no permitir que ocurra en esta. Pueden ganar una batalla, dos, pero que no van a dar vuelta al país. Como quieren que no van a hacer lo que quieran. Creo que hay dirigentes que por ahí no están a la altura, serán reemplazados por otros. Pero creo que hay mucha fuerza, creo que hay mucha gente, creo que hay muchos periodistas también. Yo siempre le digo a la gente, no se crean que los piezas son los que ustedes ven a la tele en el prime time. Esos los eligieron entre los más miserables y los pusieron ahí. Hay miles de periodistas fantásticos. Totalmente. Creo que hay la fuerza para detener esto. Hoy es un día feo, un día triste. Y yo te voy a decir una cosa. En ese lugar que estuvo Millet ahí, estuvo, ¿cómo se llamaba? El secretario de Seguridad de la Rúa. Mató. Mató. Era un pesado, ¿no? Y Obama también era un pesado. Y este es un payaso. Si se cree que se sienta ahí y se convierte en Obama, la verdad que no. No tiene con qué. Que se yo. Él dice que era un excelente analista de riesgo. Bueno, era un tipo que decía, si no venía a hacer este negocio, no hacer... Es una planilla de Excel y chiquita. La planilla de Excel tiene un montón de posibilidades. Es una planilla de Excel así chiquitita. Él no ve el resto. No ve todo el resto. Él no ve el resto. Uno ve la gente angustiada en los supermercados. Yo hablaba con los gobernadores, ¿no? Los gobernadores están despidiendo gente. Prácticamente todos los gobernadores, prácticamente digo, porque hay algunos que no, van a congelar los salarios. Entonces vos te vas a encontrar con que las empresas están... Esto va a ser peor que 2002. Siempre le ponen 2001, pero no fue 2001. Lo que vimos feo, la caída del PBI fue en 2002. Tuve una caída del 10%. Yo hablé con consultores, están calculando una caída del 6. Para mí va a caer 10, porque esto no es nada más que una fuerte suba de precios, sino que se da junto con una cantidad de despidos que va a haber impresionante. Van a duplicar el desempleo en muy poquitos meses. Van a generar una pérdida de poder adquisitivo. Pero en uno o dos meses vas a perder lo mismo que perdiste con todo el macrismo. Y además hay muchas expectativas negativas, digamos. O sea, todos los actores económicos, que somos, bueno, en este caso, en el lugar de empresarios, somos los que invertimos y los que consumen. Es decir, el trabajador va a consumir menos, o porque no lo va a alcanzar el plato, o porque se va a cuidar, y nosotros vamos a invertir menos. Entonces todo eso genera una depresión económica. Y después de 8 años, para abajo. Y después de 8 años, porque en el caso de... En el término de poder adquisitivo. Sí, en el caso de 2002, venías de 5 años de recesión, no algo tan grave como esto. Acá tuviste una pérdida de poder adquisitivo muy grande con Macri, tuviste pérdida de poder adquisitivo con Alberto, y después de 8 años llega esto. Si le fuera bien, cosa a la que yo le otorgo escasas posibilidades, bueno, sería un laboratorio para el mundo, ¿no? ¿Qué sería bien? Muchos países, si logra dar vuelta a este país y convertirlo en un país del 90% de pobre, la pobreza va a llegar cerca del 70%. Partió de 45. A Inter le va a agregar seguro. Sí, ya. Y si él aguanta y se sostiene, vas a estar mucho tiempo con 65. Nunca habló de cómo va a reactivar, nunca habló de un plan de producción, nunca habló de un plan de empleo. Ingresos. Igual que los últimos dos presidentes, no tiene un proyecto de país en la cabeza como tenía Cristina. Cristina, vos podés estar de acuerdo con alguna medida o con otra, yo discrepaba con ella, subsidio a las tarifas, algunas cosas, pero ella siempre tuvo un proyecto de país en la cabeza. Sabía que quería. Por eso invertía en educación, por eso invertía en ciencia, por eso le daba los compus a los chicos, por eso por ahí le daba 500 millones de dólares a General Motors. Sabía hacia dónde iba. Después podés discrepar con una medida o con otra. Esto es un chivache. Los negocios que puedan hacer con el litio, con todas esas cosas, gente que está viviendo en Estados Unidos. Y hay una parte que podés llegar a ser irreversible. Lo que vos firmes, porque es otro de los legados, es el que siempre reivindica Menem. Una de las cosas que nos dejó Menem son los tratados de protección de inversiones que nos tienen atados hasta el día de hoy. Claro. Y son, no te digo irreversibles, porque el 2001 hizo que fueran reversibles y un gobierno como el de Néstor y Cristina, que decía, bueno, renegociamos después y lo fue pateando, lo fue pateando, lo fue pateando, pero vos entregás el litio con una concesión por 30 años, y en 30 años no hay más litio. Y se va a seguir usando. Esto que van a hacer esta noche, digo, lo das vuelta, son 600 artículos, bueno, dentro de un tiempo viene otro presidente y los cambia. Claro, pero eso es un precedente tremendo. Es tremendo. Bueno, a ver, van a dar vuelta las condiciones de vida del país por decreto. Claro. Sentado en la sede de la policía. No, por eso, pero es un precedente horrible. El mismo día. Después te eligen a vos. Navarro 2000, ¿le vas a meter el nombre al programa? Sí, ¿ya sabías? No. 2027, sí. Ah, por eso. Ah, no sabía, pero lo asumí. ¿Eh? Lo asupuse. Esta vez va en serio. Discúlpeme, pero mientras el país se caía, nosotros crecíamos, ¿eh? Y no es por la pauta, esas boludeces que dicen, ya vieron los números que publicaste vos. No, no, tremendo eso. Nosotros crecemos, ¿eh? A Navarro 2027, yo te iba a preguntar, porque ya está, quedan 10 días. Navarro 2023. Bueno, llegás vos, el 10 de diciembre de 2027. Tendrías que dar vuelta a todo por DNU también. Claro. Lo cual, yo asumo que lo harías, pero es una, o sea, como para, como en términos republicanos, edición de juez, es una mierda. Bueno, es que lamentablemente ellos marcan reglas del juego que vos tenés que utilizar, porque si no, sos un gil. Sí, sí, sí. No puede ser Alberto, que después te sentás ahí, si no se puede, no me da el número, la relación de fuerza. Bueno, me estaba acordando de eso. Macri puso jueces por decreto en tribunales clave. Claro. Y Alberto, en vez de sacarlos por decreto, mandó al consejo de la magistrada, todo eso, te da vuelta y la corte te dijo. Claro, claro. Sí, el que venga va a tener que dar vuelta a todo por decreto. Ahora, yo sigo pensando que lo que nosotros, nos pasó es que perdimos la batalla cultural. ¿No? Y la batalla se da acá, se da en las redes, se da con los pequeños medios. Yo creo que no es casual que hayan eliminado la pauta, porque han florecido cientos de medios lindísimos. A mí me gusta mucho lo que pasó en los medios. Y no lo digo solo por nosotros, al contrario. Nosotros hemos hablado mucho de la cantidad de medios tan lindos que... Y eso le ha restado poder al grupo Clarín, a los grandes grupos, que se dan cuenta de que la gente a la noche pone YouTube y otra cosa. Los personajes que han aparecido, Rebor, el cadete con gelatina, un montón de productos hermosos, que no son careta, como la tele. ¿Viste que la tele es recontra careta? En una verdad, no piensan nada de lo que dicen, no sienten nada. Y eso, bueno, si se hace un efecto de que nadie da pauta, bueno, les va a costar mucho a esos tipos, ¿no? Entonces, si ellos hacen un año sin pauta, dentro de un año quedan los 10 grandes, y ahí les dan toda la pauta, pero para 10. Alberto le daba pauta, eso es lo que tiene Alberto, ¿viste? Que tiene una cala y una de arena. Le daba pauta a 3.800 medios. Es decir, fue la pauta en monto total más baja de la Vuelta a la Democracia, gastaba muy poca plata Alberto, y la dividía en muchos grupos. Entonces generaron muchas cosas. Generaron muchas cosas. Y yo creo que ellos necesitan que no se cuente nada. Necesitan naturalizar que Milei haya estado hoy en la sede policial. A cambio de eso, volviendo a lo de DNU, mata a DNU, no eliminó el decreto de Macri, que eliminó a su vez la ley de medios. Claro. Podría haberlo hecho. Claro. Y viste que son eso que decías de la batalla cultural. Como, eh, ya lo intentaron, no se puede, otra vez lo mismo, otra vez usted con el fantasma de Clarín. Y sí. Y sí. Por algo están preocupando, ¿no? Por sacarle la pauta, qué sé yo. Ah, y presten atención a Clarín, porque por ahí creemos que no tiene pauta y tiene, ¿eh? Empiecen a mirar la policía de Clarín. Te los digo con conocimiento de la causa. Ajá. Ok. Me vas a hacer verte, ¿eh? Yo no veo. No, yo no me da senso. No, yo lo que digo que le tiran cualquier cosa a su gente para mantenerla contenta, ¿viste? ¿Qué sé yo? Y la verdad que ni siquiera es cierto. Ni siquiera es cierto. No, y vi cosas muy tremendas. Ayer, yo pensé que era un chiste, pensé que era un meme de las redes, y Juanma, nuestro productor, me mandó el video, Majul haciendo la represión, la escenificó con unos perritos de Pau Patrol, que es un dibujito que ven mis hijas, y unos Playmobil negros. Negros, claro. Entonces jugaba a... Siempre somos negros los que nos quejábamos, los que cortamos la calle somos negros. Claro, jugaba a la represión con Pablo Rossi, diciendo que, bueno, que la policía tiene que matar narcos, así como mata manifestantes. Está poniendo en el mismo nivel lo decían así. O sea, tampoco puede matar narcos la policía, no hay pena de muerte en la Argentina. Pero decía, tiene que matar narcos y ocuparse de lo mismo con los que se manifiesten. Y Majul cerró toda la vuelta diciendo, y encima Belivoni me pidió derecho a réplica. Ni en pedo te doy derecho a réplica. Así le decía. O sea, es legítimo que te peguen, legítimo que te maten y te silencio. Bueno, siempre que en esas épocas oscuras hay un grupo de gente que es cómplice o protagonista de lo que ocurre. Incluso, qué sé yo, por ahí Majul durante este gobierno es más importante que Millet. Necesitás a esos tipos. Yo cuando digo que son los camps de la dictadura, viste, no, pero camps torturaba, lo va a analizar. Bueno, son distintos momentos. Este es un momento más de manejo psicológico que lo que se hacía en ese momento, de convencer a la sociedad de determinadas cosas. Para eso necesitas este tipo de mercenarios. Y necesitas también un pueblo que lo acepte. O sea, la dictadura siempre tenía un grado de aceptación. En algún momento es bastante grande. La última, como fue después del desastre de Isabel, era muy grande la aceptación que tenía. Y eso de que no sabían, viste, no nos enteramos. Yo, viste. En general, sabían que había desaparecido, sabían que estaban pasando cosas. Y la sociedad lo aceptó. Hay un sector de la sociedad que no le importa mucho el otro. Y eso, a mí, viste, así como, no sé, puedo criticar a Millet o a la Nata o a Majul, también critico a alguien que yo no conozco, es un anónimo para mí, sea así. La crueldad, la verdad, no hace falta que tengas un rango. Los crueles son parte de esto. Si no tuviera ninguna aceptación, si a vos te doliera que cagaran a palo a la gente en una manifestación, y tuvieras un poco de empatía por el otro, no lo aprobarías. Y la primera vez que da 5% en vez de 50 a mi ley, ya está, se termina. No hace más nada. Termina toda esta farsa. Es una época que, lamentablemente, el mundo es cruel porque buena parte de la sociedad se ha vuelto cruel. Me parece que este mundo de la gente que vive en un celular ha generado... Bueno, Jorge Alemán habla de un cambio antropológico. Sí. Y también se retroalimenta porque está también sobre representada la gente cruel en los medios. A ver, es cruel en Twitter y en cosas, ¿no? Yo siempre digo, a mí en Twitter me puté en la calle, a mí la gente me puté. Por eso, hay como una sobre representación, tanto en los medios como en redes, del cruel, del que no tiene ningún tipo de empatía. Después hay la famosa mayoría silenciosa que no tiene esa presencia. Hay crueles silenciosos también, ¿eh? Claro. A medida que se va generando un contexto para ser crueles públicos... Y se animan, claro. Eso es el dan. Bueno, este es un momento de eso. Sí, claro. Mi ley, que es un tipo cruel públicamente, sí, ha evitado eso. Y hoy creció su personaje. Para muchos habrá crecido, se habrá fortalecido. ¿Sabes que me dijeron por qué fue ahí? Porque le estaban diciendo que Bullrich le estaba quitando protagonismo. Ah, claro. Es cierto. Como él es un tipo muy... Parece que la gente de Cava no estaba de acuerdo con lo que pasó. No, no. Diego Craves dijo que él no estaba coordinando... Yo los vi a Wolf y a Craves ayer en TN y eran muchos más cautos y muchos más cuidadosos en su lenguaje que Bullrich. No los vi como tratando de provocar una situación. Los vi muy cautos ayer. Eso que no son ninguna palabra más, ¿no? Claro. Realmente Bullrich se ha radicalizado más que todo el resto. Y por ahí está en Bullrich en 2027 también. Yo no creo que ya se haya sacado de la cabeza. Sin dudas hace esos cálculos, claro. Sin dudas hace esos cálculos. No sé si todo el PRO tampoco quería estar dentro del gobierno de mi ley. Y es que, viste que hay gente... Hay cálculos, qué sé yo. Como en el peronismo. El peronismo te dice... No, no. Algunos del peronismo te dicen... No, va a durar tres meses. Yo no pensaría eso. Yo no pienso eso. Pero hay gente que piensa eso. O hay gente... Y en el PRO lo mismo. Hay gente que piensa que estar cerca está bien porque el tipo va a durar. Y además siempre tenés que estar cerca del que tiene imagen positiva. ¿No? Y la gente me decía... No, no lo pute. Es a Macri que tiene 70% de imagen positiva. Bueno. Sí es un hijo de puta. Entonces hay gente que quiere estar cerca de mi ley. Hubo algún gobernador que sacó una foto ahí ayer. Dijo, no, me perdí. Justo fui al baño y cuando volví dijo... Jalil. Estaban ahí y me agarraron. Yo no sabía que estaba al lado de Franco. Ah, ¿era Franco el que estaba al lado mío? Sí. Y bueno, siempre va a haber alguno que no va a querer pelear. Pero yo confío mucho en que la mayoría sí. Sí, sí. La mayoría sí. Y en todos lados. Ahí vos decís gobernadores. Ayer hubo un comunicado de gobernadores importante. De los gobernadores. Es, es. De Kicillof, de Infrande, de... Pero, guarda. Antes eran 17. Y ayer eran 8. Y dos miraron para otro lado. Dijeron, ah, yo no firmé. Y no sé quién me dijo. Eso sucede. Tienen 6. Bueno, 6 son poco. Sí. Sí, de verdad. Pero bueno, están. Y está Kicillof, que es el gobernador del 40% del país. Están y además... Yo lo que creo es que a fin de febrero, una cosa así, los precios se van a comer la devaluación. Y la recesión va a hacer caer la recaudación. Porque la recaudación cae mucho más que el PBI. Porque vos pagás menos porque vendiste menos. Pero además, como vos te queda menos plata, decidís a quién pagarle. Entonces, ¿qué hace el contribuyente? Deja de pagarle al fisco. Entonces, la caída de la recaudación es mayor que la caída del PBI. Yo creo que él va a tener dos problemas. Dentro de dos o tres meses, va a tener que devaluar de nuevo, porque la inflación le va a comer la devaluación. Y va a tener que ajustar de nuevo, porque se le cayó la recaudación. Y entonces no hizo un ajuste del 5% como el yo. Y ahí sí el pueblo no se lo va a hacer. Es que en el cuadro que presentaron desde el Ministerio de Economía, poniendo cómo se conformaba ese ajuste vía suba de determinados impuestos y baja de determinados gastos, no está contemplado que va a haber una recesión y que la recaudación va a caer. Claro. O sea, está totalmente fuera del análisis. Claro. Y ya te digo, ha habido momentos en la historia argentina que hubo caída de 7, 8% del PBI y la recaudación fue del 24. Claro. Por eso te digo que no miden las consecuencias. Claro. Viven en un Excel. Bueno, y hay que ver mañana, volviendo a lo del decreto, te debería haber sabido a las 9. A las 9 habla él. A las 9 habla él. El decreto sale más tarde. Y no sé, ayer yo me quedé hasta las 12 dándole FSI. Yo lo suelo hacer, pero ayer era... Yo dormí y dejé el WhatsApp con notificaciones para que vos me avises y no... Después dije, bueno, porque ya van varias veces que no lo publican a las 12, me levanté a las 6. Sí, yo me levanté temprano también para verlo. Y ni, pero ni me lavé los dientes. Miré, vos le tiré a la puta madre. Yo me quedé hasta que salió y cuando salió lo miré, no salió, listo, me voy a dormir, chau. Claro. No, pero... ¿Cómo se va primero? Vamos a tener que leerlo todo. Y después va a haber que... Y comprenderlo todo, ¿no? Leerlo, comprenderlo. Claro, porque el decreto no va a decir, te vamos a sacar... No, va a decir, modifíquese el inciso B del artículo 700. Claro, claro, exacto. Bueno, tenés que ir a buscar cada una de esas cosas. ¿Y qué va a hacer el Poder Judicial con este decreto? Bueno, Rosati dio a entender que si no era razonable y si no era razonable y si no estaba en relación con el salario, no lo iban a aceptar. Yo te digo en serio, o sea, si esto se deja pasar, recién te contaba a los gobernadores, bueno, van a congelar los sueldos. Van a congelar los sueldos con la inflación del 20%. Y no es una decisión de ellos, ¿eh? ¿Es eso o emitir cuasimonedas? Y te digo algo más, porque yo hablé con algunos. No es que no quieren emitir cuasimonedas. Que la cuasimoneda también tiene que pasar por el tamiz judicial. Claro. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, esperemos que el clima económico-social de Argentina lo amerite para que un juez se dé cuenta que no me lo puede frenar porque la gente no puede comer. Pero eso va a ocurrir. O sea, si esto sigue así, no les van a tener que emitir. Porque si nadie puede subir los sueldos, ¿no? Porque se van a encontrar las empresas también en decir, bueno, ¿hecho gente o subo los sueldos? Sí. En general las empresas van a decidir echar gente. ¿Ok? Porque hay determinados recursos que no lo querés perder. Subo los sueldos, se me va a ir para Carlitos, de cosas que yo vi. Sirve. Todo eso, yo creo que en dos o tres meses, la gente va a tener una pérdida. No sé si alguna vez en la historia una pérdida tan rápida que vamos a tener ahora. En la hiperinflación, ¿no? Con Alfonsín. La hiperinflación estaba muy aceitada. Yo me acuerdo, yo tenía una empresa bastante grande y pagaba los sueldos por semana y cada semana pagaba más. O sea, ajustabas por semana. Sí, sí. Claro. Pero tenía una ventaja que yo tenía bienes, ¿no? Yo tenía las latas de atún, como decía Marra. Claro. Y subía todo el tiempo, claro. Cada día valía, entonces yo podía actualizar. Hay distintas actividades. En los servicios es mucho más difícil. Claro. O en determinados bienes, porque vos la comida la actualizás, pero la gente no puede, qué sé yo, no come un balde lleno de agua, el balde va a balear, digo, ¿no? Ese no se va a vender. La gente, sí, o la gente no va a cambiar colchón. Lo que no es urgente no lo va a comprar. Entonces ese tipo no, tampoco va a poder dar aumento. Sí, sí, sí. Solo el que venda bienes imprescindible. Y dentro del bien imprescindible, también comerás menos, qué sé yo, ¿no? Yo tengo una quintita que, viste, ahora la uso toda, la uso yo, la uso para mi familia, la uso la quinta, la tomátela, qué sé yo, viste, repartimos la verdura. La gente se va a arreglar como pueda. Estamos en algo medio inexplorado, realmente. Porque es una alta inflación, pero que no va a tener los subos de sueldos. Unas empresas la darán, qué sé yo. No se asusten, yo voy a dar. Pero bueno, todo es finito, ¿no? Los ingresos son finitos, los ahorros son finitos. ¿Alguna vez se termina? Estuve hablando mucho con empresarios estos días, industriales, que viven de... La frase que me dejó un industrial es, velaron el Banco Central, la verdad es que hicieron un velatorio del Banco Central antes de se unir. La frase que me dijo un industrial fue, velaron el Banco Central, pero enterraron al mercado interno. Claro. Y están, o sea, tipos que les ha ido bien, que van a sobrevivir ellos, que tienen ahorros. Por eso la idea de que no haya elecciones de medio término, porque el tipo dentro de dos años la gente lo va a odiar, no va a poder vivir en este país. Viste que anda con chaleco antibalas adentro de la Casa Rosada, ¿no? Sería. No se lo saca adentro de la Casa Rosada. No sé, pensará que hay iraní y venezolana, como dicen ellos. Dentro de la Casa Rosada. No sé, es algo raro. Es algo raro. Por eso esperará cuatro años a ver si recupera su... Le tiene fe a su plan. Él, sí, en el programa decía 35 años para... La plataforma dice que él necesita 35 años para... Claro, capaz que suspende las elecciones por DNU. Yo creo que no... Todo depende de la complicidad de lo demás, ¿no? Sí, sí. O sea, DNU va al Congreso. Sí. ¿Quién levanta la mano? Sí, viste que para rechazar a un DNU lo tienen que rechazar las dos cámaras. Muy difícil. Creo que... No sé si pasó alguna vez. ¿Rechaza un DNU? No me acuerdo. No sé. Mientras el DNU sigue vigente. Claro. O sea, un DNU... Si la Cámara no lo rechaza, está aprobado. El DNU es una ley... Si vos no haces nada, está aprobado. Claro. El DNU es una ley desde el día que se publica el bulletin oficial. De ahí va al Congreso y el Congreso lo analiza. Si las dos cámaras, si tanto diputados como diputados dicen no va, deja de cesar ese día. Pero estuvo vigente. ¿Cuánto tiempo pasa? El tiempo que el Congreso se tome. Pero si una de las cámaras lo aprueba, ya está. Por eso, lo que pase... La próxima manifestación tiene que ser en serio. ¿No? Me dijeron que está prohibido decir que la gente salga. Que pueden acusar de incitación a... Bueno, yo creo que la próxima vez tiene que haber una manifestación en serio con mucha gente. Entonces así no solo lo ven Millet, lo ven los legisladores, lo ven los gobernadores, lo ven los jueces. Además, ¿qué va a ser el 24 de marzo? Claro. El 24 de marzo no se puede acortar a la calle. Por ejemplo. Claro. ¿Qué va a ser el 24 de marzo? En el cual llamaban, convocábamos, vamos... Recordemos, ¿te acordás cuando salió el 2x1 y salimos a la calle y no salió el 2x1, no? Entendieron que no se podía hacer. Exacto, sí. Pero bueno. Una de las decisiones más grandes que yo estuve. Claro, claro. Estuve en el escenario. Y creo que es lo único que te puede salvar frente a esto, frente a medios perversos y políticos que no miden las consecuencias, políticos acomodaticios o con miedo y qué sé yo. Sí. ¿Ves demasiado silencio de parte de la dirigencia...? Yo comprendo. No, no, no. En muchos casos puede ser estratégico. Digo, si hace siete días, yo puse un tuit que había un perfume, no sé si se acuerdan, un perfume de Racing en la selección, que en los primeros cinco minutos agarraba la figura del otro equipo, le pegaba una patada y rompía la pierna. Porque el tipo pensaba que el árbitro no lo iba a echar en los cinco minutos. Yo creo que Milega hace eso y te dice, ¿cómo le van a hacer un corte si hace una semana que está? Pero bueno, pero en una semana te dio vuelta al país. Entonces, los políticos dicen, bueno, yo si yo salgo ahora, el tipo tiene una alta imagen, la que quedó mal o el que queda mal soy yo, criticándolo. Nosotros como tenemos que estar en el micrófono todos los días y algo tenemos que decir, decimos lo que pensamos. El político se puede quedar callado, dice, bueno, no lo enfrento ahora porque el tipo todavía tiene una imagen positiva, todavía le puede echar la culpa a la anterior. Entonces, no sé si está mal que... Por ahí todavía no es el momento. Después del DNU puede ser. Pero no es hoy. Por lo menos explicar, ¿no? Por lo menos explicar. Salir, que mañana los llamemos nosotros y que digan lo que piensan. Es de yo. Pero comprendo que no es lo mismo. Nosotros no... Yo no necesito que me voten. ¿No? Por ahora. Necesito que me voten. Hoy Germán Martínez, de todos modos, ya salió, digo, antes de que aparezca el DNU, ya salió a... Germán Martínez salió a pedir que lo mande al Congreso. Que si quiere discutir cualquier cosa, que lo mande al Congreso. Sí. Y hubo varios senadores también. Sí, Cecilia Moró creo que también dijo algo similar. Que mande las cosas al Congreso. Ahora, digo otra cosa. El que hable ahora seguramente va a ser muy bien visto cuando la sociedad se dé cuenta. Yo hablé en los primeros meses de 2016 cuando no hablaba nadie. Entre el nadie estás vos, gato, también, que no decías nada. Y a mí la gente me lo reconoció. Bueno, Kicillof habló a las 24 horas, ¿no? Claro. El día que asumió. Claro. Y dijo, nosotros respetamos, pero no coincidimos. Kicillof es el jefe de la oposición natural y la alternativa democrática natural hoy, ¿no? Porque guarda que si este hombre fracasa muy rápido, la democracia siempre tiene que tener una alternativa lista. Un hombre que desde el primer día, y se lo dijo en la reunión con gobernadores, o sea, la reunión con gobernadores del que me habló fue él. Tiene que haber una alternativa. La democracia siempre tiene que tener una alternativa. Alguien en el banco esté listo para dentro de cuatro años, dentro de ocho, o lo que suceda. Y creo que Kicillof se puso ese traje. Dijo, bueno, me toca a mí y se lo puso. Sí. El discurso de Asunción fue muy impresionante. Muy bueno. Sí. Muy bueno. Y de hecho se ve ahora la situación, ya tuvieron una primera prueba de fuego con lo que pasó en Bahía Blanca. Donde Kicillof estuvo ahí, desde el minuto uno, en Milet se fue a votar primero a Boca, y después llegó, hizo un papelón ahí, dijo, bueno, arréglense con los recursos que hay. No bajó un mango, ni un peso, y se está arreglando con los fondos de la provincia de Buenos Aires, y hoy tuvo que salir Ferico Susbieles, el intendente de Bahía Blanca, no sé si lo viste. No. Bahía Blanca tiene un barco industrial muy fuerte, como Avellaneda, como Ensenada, lugares donde las empresas pagan una tasa, y eso les permite. Bueno, hoy les dijo a las empresas, les doy 24 horas a las transnacionales que operan en Bahía Blanca, para que digan cuánto van a aportar ustedes frente a esto. Si en 24 horas no me lo dicen, mando al Consejo Deliberante para que les suba las tasas extraordinariamente y se los saco. Qué bueno. Y mirá, y nos puso un mango. Bueno, directamente les dijo, ustedes, es decir, no dijo nosotros, dijo el problema es de ustedes, ¿no? Lo van a arreglar con los recursos que tengan, ¿sí? Y lo van a hacer bien, con 15 muertos. Y era una cosa de psicópata, ¿no? De no sentir la crueldad, el daño que le está haciendo el otro. Él al otro. Bueno, no ve otros. No. Pero yo creo que van a salir, ¿eh? Yo creo que van a salir y yo se los recomiendo, ¿eh? Porque paga, ¿eh? La gente, es lindo que la gente después te reconozca. Te diga, ah, vos sos de los que peleaste, qué sé yo, ¿viste? Te hace bien, ¿eh? Te vas a dormir tranquilo después, ¿viste? No hace falta tomar pastilla, nada. Bueno, Romay se va. La gente ni sabe quién es Romay. Romay era el dueño de Canal 9. Y aparecía cada rato. Aparecía en la mesa de Mirta Legrán, aparecía en los programas. Y llegaba, él tenía ganas de hablar y se metía. El zar. El zar. El zar de la televisión. Igual tuvimos una primicia, ¿no? Porque no lo habías ni dicho a la mañana. ¿Qué? Y cambiaba el... Ah, no. Perfecto. El título de la nota es Navarro 2027. Sí, pero ya me podrían hablar, lo digo, en serio. Porque además, a ver, si van a elegir otro presidente como el que eligieron otra vez... Muchachos. Yo me levantaba un rato antes y iba a la mañana a la Casa Rosada y decía, Má, lo llevaba a elegir. Bueno, ¿arrancó la campaña? Sí. Perfecto. Bueno, otra más. Otra más. Ahí está. Se viene Navarro 2027. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, vamos a tanda, ya venimos. Un país unido por la radio. El Vistar Radio 107.3 Nuestra Radio